La A ¿Subimos? Eso, subimos, pero desde aquí Subimos desde aquí La A Y luego bajamos No, así no Creo que así Ah, muy bien Venga, y ahora la R ¿Cómo se hace la R? Subiendo Subiendo Muy bien Así es como lo enseñaba Vamos a formar el cuento con las pegatinas, ¿vale? ¿Eras una vez un... ¿Qué dibujito es ese? Pirata Pirata, vale, pues ahora hay que buscar La pegatina pirata Ahora nos vamos al cuento Y la pegamos en el cuento Por ahí encima, bien rectita, ¿eh? Muy bien Pues érase una vez un pirata Que no era demasiado bueno Pues claro que no era bueno, pensarás Los piratas son malos Roban cosas y obligan a la gente A andar por el... ¿Qué tablón? Tablón Sí Es un tablón un poco raro Vamos a por la pegatina del tablón Ahí Para que finalmente se los coman los... Tiburones Tiburones Vamos a por el tiburón Muy bien A ver Y aquí Tiburón Bravo Tiburón No estoy yo el cuento, ¿vale? ¿Pero eso es malo? Depende de lo que tú quieras Mira, un día el cielo se oscureció El mar se embraveció Y el barco pirata se estrelló contra las rocas ¿Qué roca? Pues ahora tenemos que pensar Como queramos que siga el cuento Y entonces Iba a una tormenta Claro Y tenía daños Entonces el pirata Vamos a buscar un pirata Ahí Vale A ver A ver Ponlo ahí donde está la X Venga Vale Entonces un día El pirata Noa Se bañó Decidió Ir a Buscar Un Tesoro Tesoro Vamos a buscar un tesoro A ver Venga Vamos a poner nuestro tesoro Ahí Decidió ir a buscar Un Hola Tesoro Estas son las palabras que hemos leído en el cuento Que algunas son difíciles ¿Verdad? Porque ¿Qué es chispeante? No sabemos ¿Verdad? No No ¿Y brillante? ¿Qué es brillante? Pues algo que brilla ¿Verdad? No No ¿Y apestoso? ¿Qué es apestoso? Cuando algo huele Mal Mal Eso Y peludo ¿Y peludo? Que tiene muchos Pelos Pelos Claro ¿Y viejo? Tú tienes pelos Yo tengo pelos y pelos Yo no soy peluda ¿Eh guapito? ¿Qué es algo viejo? Que no Vale Mira y tú eres viejo ¿Y qué es algo? Mira flacucho Eso eres tú Flacucho Cuando estás muy delgado Muy delgado Muy delgado Tú eres una flacucha No tú eres un flacucho No tú eres una flacucha Mira y diminuto ¿Qué es algo diminuto? Tú eres diminuto Tú eres diminuto No tú Metro y medio No tú Tú eres un Tú eres diminuto Tú 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 ¿Y colorín colorado? No Aún no se ha acabado Aún no se ha acabado Ala A seguir